Hola, ¿qué tal gente? Yo soy Luis Llo, bueno, hoy día no es un video común que hago, ¿no? Solamente hoy día va a ser videos puros saludos, así que comencemos con los saludos. Un saludo para Nairuzka Torres Alvides, para Alexandra Monroy, para Javiera Vital Quiroz, para Antonella Pamier, también un saludo para Valeria Alverón Bernal, para Lorena PL, para Rosangela Luque, Rubillo, Milene González, para Jean Coronel Arteaga, para Paula Yajaira, para Lady León, para Dayana Ramírez, Alexandra Ingrid, para Flor Claro, para Jelcaraceli, Mateo Zamorro, para Vivaíl de Reiner, para Gail Sonan, para Camila, para Jesús Estrada, para Julán Fabricio, Diego Bolivia, para Yami Macha, para Liliana González, para Angélica Gariguel Arteaga, para John D. Walker, para Jordan, para Abril Villena, para Nicole TC, para Brian F.H., para Flor Caro, para Elena Castro. Bueno, gente, si quieres más, si quieres salir, tu saludo nuevo acá en este video. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, darle click a la campanita porque te llegue también las notificaciones, darle like a mis páginas, Twitter, Facebook, Instagram, que me pueden mantener en Instagram como LivLog01, con Twitter como LivLog y en Facebook también como LivLog. Y gente, hasta ahí. ¡Suscríbete al canal!